Este viernes 2245 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? No sé, no se escuchaba nada No le tengas miedo a una nueva aventura Creo que me mordió Eugenio y Culini te llevan por los destinos más exitosos y diferentes del mundo No te pierdas MDQ para todo el mundo Viernes 2245 Por el Trixi